Aquí en la Tierra Caliente, por su color, espuma y sabor, la cerveza de mayor venta en todo México, esta presenta Corona Extra para ustedes. Y arrancamos con otro super tema dedicado para nuestros buenos colegas del arte musical de aquel extremo, Grupo Los Geris de la Heroica Ciudad de Zitácuaro, y por supuesto a los anfitriones de la noche, les dedicamos este tema, esto se llama, se llama El Vicio de Quererte. Para nuestros hermanos, quienes participan satisfactoriamente dentro de las bailadoras notas del pentagrafo musical, Los Players. El vicio de quererte no me deja, tu amor se me ha metido hasta en la sangre, Estoy haciendo a ti con mil cadenas, si dejas de quererte no me vale. El vicio de quererte me domina, no sé qué voy a hacer si me olvidarás, Después de que yo me di toda mi vida, no dudes que por ti yo me he matado, Como hierro caliente te llevo en mi mente y no puedo evitarlo, Como flecha clavada que sangra mi alma, tu amor me está matando, No importa que la gente me critique, que digan que estoy loco, Yo más te sigo amando. Y ya no llores cejas, por esa, por aquella, por todas nomás, acuérdate. Con todo ese cariño, a la familia García de Tuzana, Michoacán. El vicio de quererte me domina, no sé qué voy a hacer si me olvidarás, Después de que yo te di toda mi vida, no dudes que por ti yo me he matado, Como hierro caliente te llevo en mi mente y no puedo evitarlo, Como flecha clavada que sangra mi alma, tu amor me está matando, No importa que la gente me critique, que digan que estoy loco, Toma testigo, agarro. Toma testigo, agarro. Gracias, dicen que también de dolor se canta, señoras y señores, aquí nosotros presentamos los temas que ya llevaron la gloria al ceja, así que en esta noche, de acuerdo al evento, les estamos dedicando a toda esa gente que de alguna u otra forma disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!